A veces quisieras ser Un fantasma entre luz Y entonces desvanecer Aire que vuela y es Todo quiero que sea entre los dos Si es mi ilusión y ven Toma mis manos, trata de entender Y sé que vamos a poder Convencer que somos lo que Siempre soñamos ser Y escapar de todo y correr Gritarle a la vida que yo te amé Nadie nos va a encontrar jamás Porque te cuidaré Defendiendo el alma Tú Que lo arriesgues Todo para mí Yo juro Amarte siempre Y no habrá tiempo Un solo sueño Solamente yo viviré Para hacerte feliz Yo no te quiero perder Y jamás me rendiré Yo solo quiero que tú Tomes el riesgo y ven Todo quiero que sea entre los dos Seas mi ilusión y ven Seas mi ilusión y ven Te voy a encontrar jamás Porque te cuidaré Defendiendo el alma Tú Que lo arriesgues Todo para mí Yo juro Yo juro Amarte siempre Y no habrá miedo Un solo sueño Solamente yo viviré Para hacerte feliz Yo juro Que lo arriesgues No habrá miedo Porque te cuidaré Si no habrá miedo Que lo arriesgues DieSmile Gracias.